Vamos allá, ajá, lo que quiero, vámonos, que toma otra pasada. ¿Cómo que toma? ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire, Román! ¡Aire, Román! Que sea mucha bonita, aunque a mí, marido celoso, que luego de noche me lo criticas. ¡Aire! Que mi marido celoso, que luego de noche a mí me lo criticas. ¡Aire! ¡Aire! Yo no debía quererte, pero te quiero Si este cariño tienes en la pena mía Que por quererte tanto yo me separo Pero si te muriera pa' alegraría Y no quiero que vuelvas, pero te espero Si este cariño tienes en la pena mía Que por quererte tanto yo me separo Que por quererte tanto yo me separo Que por quererte tanto yo me separo Mesas, semanas, semanas y días ¿Quién me la partió? ¿Quién me la partió? ¿Quién me la partió? ¿Quién me la partió? Es un deseo que no puedo controlar Es una pasión que me empuja sin medida Siento el calor de tu cuerpo que cerca no está Ya arde un llama si tú me miras Ay, cada vez que entro en tu cuarto Miro la cama, miro la cama, primo y tu hotel Miro la cama, miro la cama y tu hotel Con tu queración te llamaba Y tu nombre fue reto Y tu nombre fue reto Miro la cama, miro la cama, miro la cama, miro la cama siente Ven, 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 ven Ay, 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 ven, 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 ven Que me pregunten ya a dónde van Si yo me marcho ya es porque no estoy agudo Tu cariño niño no es de verdad Yo te quise mucho Como una silla que come en el tiempo prima Ver besos ya que ha rotado Como las olas que dan en la roca Que poco a poco me voy marchitando Que si tu beso se seca mi boca Estoy haciendo una canasta Casi la tengo hecha Me faltan dos o tres de caña Y yo me hago la ilusión Que luego de rabia me coman Los puños del canto Que quieres más Que quieres más Te doy mi cuerpo que te vea Yo te doy mi cuerpo que te vea Te doy mi cuerpo que te vea